Ah, que va uno así. Este grupo de personas que nos acompaña hoy, actores muy reconocidos todos, quieren en nuestra ciudad presentar una obra que no se pueden perder. Pero no me gusta el título, Relaciones Prohibidas, por Dios. Que no le gusta, a mí me encanta. Ay, así le gusta. Es que todo depende de la personalidad. A mí ese tipo de cosas así medio macabrosas me dan como que terror. Pero es que prohibidas, puede ser un prohibido chévere, no tiene que ser un prohibido maldadoso. Bueno, comencemos con las mujeres, con Jenny Osorio, Elisa Londoño, Daisy Lemus, está también Freddy Ordóñez, Andrés Gaitán, quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Primero aclárenme, ¿qué tipo de relaciones prohibidas son las que se ven en la obra? Pues las relaciones prohibidas son las infidelidades y yo creo que todos los televidentes hemos estado cercanos a alguna relación prohibida alguna vez. Sí, obvio. Y sobre todo mediante el humor, las confusiones, grandes actores. Entonces desde ya los invitamos a que se mueran de la risa porque son relaciones prohibidas pero que al final no pagan, entonces hay que verlas. Ah, aprenda, aprenda. Aprenda, porque eso no deja nada bueno. Lo que me gusta es que he llevado al humor y hay veces hacer humor y hacer humor fino en el teatro requiere de un compromiso actoral fuerte para uno realmente poder llegar y hacerlo como debe ser. ¿Cuál es el personaje que tiene cada uno dentro de la obra y cuál es el papel más o menos que juega? A ver, comencemos por aquí que estás tan calladita. ¿Quién lo ve? Porque esos tan calladitos son los dulcitos. Bueno, yo hago el papel de Felipe que es el mejor amigo de Miguel. Miguel es el dueño de la casa, que lo interpretan del Gaitán y Julio Sánchez Cocaro. Lo interpretan. Yo soy el que paga los platos rotos de todo, la confusión que arma, porque yo soy un santo. Una santa paloma. Sí, yo soy. Tanto en la vida real como en la ficción. En la vida real soy así también lindo. ¡Lindo! Mira, yo acá lo hago quedar mal. El dato de mi amante. Se destapó todo. Pero es que sabes que así es en la vida real. Ellos nunca hacen nada, pobrecitos. Pero yo te digo una cosa. Sinceramente, muy bobo. Porque con una viejota así, yo estaría contando. Pues no, 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 no. Es que, bueno, lo van a ver, son diferentes relaciones. Hago de la esposa de Andrés Gaitán y de Julio Sánchez Cocaro. El personaje de ellos se llama Miguel. Y también tengo por ahí mi guardadito, que ahí estaría Felipe. Venga, hablando... Es que hay personajes que tiran la piedra y esconden la mano, pero son los que más. Y mi personaje, pues son varios. Soy cocinera, mesera, amante, prostituta y encargada de una marranera. Sí, sí, sí. ¿Pero la marranera de qué tipo de marrano? Pues de todos. Hay unos bien, como los que estabas anunciando ahorita, vegetarianos. Vegetarianos. Sí, sí, sí. Bon apetit, bon apetit. Muy bien. Bueno, el personaje mío, aquí nos toca mover fichas porque desafortunadamente Julito no pudo asistir hoy. Porque Julio Sánchez Cocaro está en Bogotá ahorita, este fin de semana en otro cuento. Entonces, hoy no nos pudo acompañar, pero él hace el personaje de Miguel, que es el mejor amigo de Felipe, esposo aquí de Miloña. Ay, pobre el cachón. Y esta niñita que tenemos aquí al lado es la amante de él. ¡Ah, no! ¡No es pobre, no! Ay, pobrecito, sí, claro. Ella también es la bobita del paseo. La bobita del paseo. Los hombres en esta hora nos van muy mal. Uy, sí. Pobrecitos. Han sacrificado. Yo tengo que decir, niñas, que es que hay como, o sea, no es por nada, los caballeros no es que estén feos, pero es que pues las mujeres están mucho más lindas. No, no, muchas. Gracias. Lo que pasa es que no alcanzamos a arreglarlos porque llegamos así, ¿eh? No, niños. No hablemos del cuerpo. Eso es una injusticia. No, vayan, vayan. No hablemos del cuerpo, hablemos del alma. Vayan esta noche, vayan esta noche y nos ven, vayan esta noche. Pero los feos tienen su belleza interior. ¿Qué? Pero es que algunos hay que descoedriñárselas demasiado. Y las mujeres lindas generalmente tienen un hombre feo al lado. Pero es que ¿sabe por qué? Yo ya lo descubrí. Son mejores conversadores. El que mejor baila. Porque claro, los otros estaban ocupados en otras cosas, entonces al otro le tocó y él dijo, ¿eh? Yo tengo que hacer aquí vivo, entonces. Hablando aquí entre mujeres, qué pena, y aquí arreglándola para los hombres. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un feo y un bonito? Cinco minutos de buena carreta. Si el feo echa buena carreta, usted lo ve divino. Hermoso. Y si un bonito puede ser divino y habla una babosa, uno le dice, ¡ah! Eso es verdad. Se desinfla uno inmediatamente. Inmediatamente. No, pero es que esos que son muy bonitos, muy bonitos, usted no habla mucho con ellos. Usted le dice, venga, venga, yo le mostro una cosita, venga. Y ahorita me cuenta. No, y los feos se tienen que esmerar más. Los feos se esmeran. Ellos se esmeran y merecen su premio. Ahora, ¿quién escribió la obra? La obra la adaptó y la escribió Víctor Hugo Morán, otro gran actor también. Nos dirigió y nos dejó aquí sueltos en Medellín ya para que hiciéramos nuestra propia adaptación con el público. Bueno, ¿cuánto tiempo van a estar presentándose en Medellín? Nos quedamos hasta el 12 de diciembre. Viernes y sábado, Casino Río, al frente del Centro Comercial San Diego, 7 de la noche, para que aparten sus mesas, hagan sus reservas, Casino Río, a las 7 de la noche. Paisa también. Tienen tiempo para programar. Sí, es súper bueno el plan. Se quedó conmigo cuando nos robaron la corona. Sí. A usted no le sirvió por cabezona, eso ya lo teníamos clarísimo. A usted me dice que a mí no me la robaron, sino que no me servía. A nosotros también nos robaron una corona. A Freddy y a mí también nos robaron una corona, la teníamos ahí sobre la barra y nos la robaron. Michelle Aziz, Michelle Aziz. Sí, Michelle Aziz, ahí todos nos la robaron. Oye, lo bueno es que el Casino Río se ha convertido en un lugar para obras de teatro divertidas, porque la gente puede ir, sentarse, disfrutar, tomarse su coronita, y sí, pues tranquilitos, y poder ver grandes actores. Entonces, la invitación está hecha y va temporada larga, pero no porque sea temporada larga usted se va a dormir en los laureles. ¿Qué tal este fin de semana? Porque se va a caer encerrada en la casa. Mejor uno decirle al esposo, vamos a ver la obra y divertirse y pasar un rato. Y algo diferente, un plan rico, diferente, salir, ver la obra, reírse, comer rico. La verdad, yo ya estaba allá en otras obras de teatro y me parece que es un sitio muy, muy adecuado, porque uno se puede sentar cómodamente, comer rico, disfrutar de un buen trago y además de una buena hora. De todas maneras también, la boletería no tiene ningún costo, la comida es barata, el trago, todo es muy chévere. Y VIP es también con una suma consumible, o sea, súper bacano. Y si van con su pareja, pues se van a ver muchos codazos, empiezan las situaciones. O alegres o peleando. Es que se les quería preguntar, en la vida real, saliéndonos, en la vida real, ¿ustedes creen que sí existe la fidelidad o hay muchas relaciones prohibidas? La fidelidad sí existe, la tentación es la que siempre está latente y es de lo que se habla la obra, porque realmente en la obra no se cae en la infidelidad. Yo tengo, por ejemplo, una relación prohibida, tú que hablabas de las relaciones prohibidas, por ejemplo, la relación prohibida mía es con el dulce. Ah, viste, sí, el título se presta para muchas interpretaciones, pero hace un daño. Viste, no, es que cuando yo me refería que había relaciones prohibidas divertidas. ¿Cómo es escondidas? No necesariamente estoy hablando de infidelidad, hay relaciones prohibidas chéveres. Hay mujeres que tienen relaciones prohibidas con la ropa, por ejemplo. Hay cosas que son relaciones prohibidas porque resulta que los papás se creen de mejor familia que la del novio que va a pretenderla, entonces resulta que no le pueden tocar la puerta porque el muchachito supuestamente no está para merecer esa familia. Eso puede ser una relación prohibida. Yo lo único que digo a todos los televidentes y a todos ustedes, porque de verdad las esperamos, los esperamos a todos ustedes, es que usted se va a sentir identificada con alguno de los personajes, pero se va a sentir identificada. Nada más que me gusta aprender a través de la risa, y de verdad que, pues, sinceramente, yo hablo mucho chachara, pero en realidad en una relación seria no, a veces... Hay que ponerse serio. No, y a veces se arriesga demasiado por momentos que no tienen importancia ni trascendencia. Así que, qué chévere ver la obra. Ay, gracias. Esto es mi personaje. Ah, mira tú. Filas que vea. Bueno, y ustedes cuando van a ir a verla, porque ustedes tienen que ir a verla para poder hablar. Esta semana me comprometo, ya comprometidísima. Vamos juntas, porque no es que somos pareja. Ay, mira. Pero se dice también que era no bebé y todo. Ay, mira. ¿Cuánto tienes? Tengo ya tres meses. Ay, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Se dice en esto de las relaciones prohibidas que se puede mirar la carta, pero se come en la casa. Ah, sí, total. Es que no, es que a veces hay cartas que están muy interesantes. Ah, claro. Y en algunos casos es mejor que las de la casa. Así que, muchachos, esta palabra es permitida en nuestro programa porque es muy del teatro. Mucha mierda. Ay, está linda. Muchas gracias. Los invitamos a que vuelvan durante esta temporada para que nos cuenten bien de todos sus personajes y todo. Ya que van a estar largos para que podamos conocerlos. Ay, cuando quieran y gracias. El fin de semana ya podemos hablar con más propiedad porque ustedes ya la vieron, ya tienen un concepto de la obra. Total. Ya nos pueden dar palos. Compromiso. Tan bella. Compromiso. Re comprometida. Palos sin palos. Ay, tan graciosas. Muchas gracias. Nos separamos un segundito. Un día.